Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen son propiedad de Viacom CPS y Panamón. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, porque son de Viacom CPS y Panamón y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de muchos años del canal Memory Alpha Archivos Star Trek Renovado. Su misión, explorar todo el universo y llegar a donde ningún youtuber tricky ha ido jamás. Bienvenidos a la nueva etapa del universo Star Trek en Youtube. Yo soy Blahawk, el asesor, no solamente asesor, amigo, confidente del universo Star Trek. El canal que marcará la pauta de ahora en adelante. Bienvenidos a mi canal y suscríbanse, den like y compartan el contenido de nuestro canal. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Yo soy Blahawk, el artífice de este directo en el canal de Twitch Archivos Digital Comic Universe, en el cual haremos nuestra noche de trek, quizás una de las primeras que estaban pendientes de muchas, muchas que se querían hacer en nuestro canal. Bueno, excepto creo que algunas que hice fue ya de la serie Discovery. Pero bueno, en esta ocasión vamos a más o menos entablar un poquito más acorde el tema de la continuidad oficial, el canon oficial que nos provee la página oficial de la franquicia StarTrek.com, ¿no? Bueno, ustedes ven los tres logos, la familia de canales. Hace poquito teníamos que contar una renovación que hicimos en nuestro canal por lo largo que era nuestro nombre, lo hemos acortado un poquitico y lo hemos asociado con la palabra archivos, obviamente para hacerlo más acorde, aunque memoria alfa en el canon es un término que se utiliza para la wiki oficial, obviamente, pero es la versión en inglés, ¿no? Pero bueno, memoria alfa también se refiere mucha referencia a la cuestión tecnológica de las máquinas del futuro, entonces ese es el principio de un archivo digital del futuro, ¿no? Entonces, archivos, entonces el nombre es memoria alfa, archivos StarTrek, para que quede un poco más acorde al nombre, yo soy Black Hawk y esto es el directo para aquellos que querían saber cómo es la cronología oficial de StarTrek. Bueno, vamos a pasar a la siguiente menú. Y venga, a ver, perdón, un momentico. Bueno, este es más o menos un esquema, este no está totalmente, pero es básicamente el tema de nuestro directo hoy. Bueno, estoy esperando, estoy viendo primero gente que no se aparece por el directo, me parece pues que veamos gente, pues aquí hay algunos que veo dos, si está muy bien, pero no veo a nadie más, por favor compartan este directo, hay una función en la pantalla que ustedes me pueden compartir, diciéndoles a cada red social que ustedes puedan integrarse, Instagram, Twitter, Facebook, sobre todo los grupos de Facebook, díganles, vayan, vengan, vean, una noche divertida de StarTrek, viajar a las estrellas y así tendremos más directos porque la idea es que todos participen y se sientan cómodos con el tema. Bueno, a un agradecimiento también a Scarlett Julius Máximo que ya se haya suscrito, bueno, y ahorita tu aspiración mal, porque alcanzo a pasar, no sé si esté por ahí, espero que sí lo sea, que esté por ahí, que nos diga que ya, bueno, si tenía que esperar, siempre tengo que esperar 15 minutos porque necesito dejar acorde toda la función de este directo, bueno, vamos a pasar, pero antes vamos a ir por esta pantallita, obviamente porque aquí va a arrancar justamente nuestra explicación, bueno, todo, voy a dejar ensordecido el sonido, porque igual, si ustedes alcanzan a ver en la pantalla, la línea oficial no la muestra, arrancando con temáticas de la serie Voyager, que establecen el origen del universo, obviamente StarTrek como cualquier otro universo, como el nuestro, sitúa justamente la cifra oficial de que fue creada hace 13.750 a 3.800 millones de años con el Big Bang, eso lo explican justamente en el episodio Deep Wish, básicamente, de pronto la nada era un poquito entrecortado, obviamente disculpar, bueno, en esa misma referencia, no sé si es porque la pantalla no me lo quiso mostrar bien, aquí, bueno, aquí comenzamos justamente, en el video, ahí nos está refiriendo en referencia como ha continuado la línea en tiempo, bueno, aquí hay muchas referencias de algunos episodios clásicos de la serie, obviamente, obviamente aquí escenas de Lower Decks, de Voyager, ah, este es el Doctor Picardo, bueno, esto es Discovery, y, ah, bueno, aquí está StarTrek Picardo, bueno, aquí ya comienza justamente, lo que yo les decía, lo del Big Bang, en el episodio que se llama Dead Witch, de la, el segundo, el episodio 18 de la temporada 2, que es una mención que se origina del universo como tal, luego está esta referencia que vamos a encontrar acá, aquí también nos sitúan a los episodios, el distante pasado de aquellos All Our Yesterdays, que es un episodio de la tercera temporada, el episodio 23 de la serie de Star Trek, la serie original, y el año del ayer, o sea, otros ayeres, que son de la serie de Star Trek, la serie animada, entonces aquí, con esta primera referencia, la referencia del propio pasado, nos hace dar oficialmente, que la serie animada de Star Trek, de los años 70, se volvió canon, esto sucede en el segundo episodio de la segunda, perdón, en el primer episodio, ¿qué? en el segundo episodio de la primera temporada, que se llama Jester Red, el año del ayer, curiosamente, esa palabra Jester Red va a ser muy... bueno, justamente aquí hacen como un salto, justamente en el tiempo, y nos ubican en otro episodio, básicamente, es en un episodio de la serie animada, de Viaja a las Estrellas, la serie animada, que nos lleva al famoso episodio Más Allá de la Eternidad, que es el episodio 28 de la primera temporada, nos lleva a principios del siglo XX, o sea, saltamos desde la época del Big Bang, como vemos, es justamente a un periodo un poquito más del siglo XX, porque hay muchísimos, muchísimos eventos que suceden en las series, y en las novelas, y en los cómics, obviamente, a diferencia de Star Wars, el canon de los cómics es un poquito más ambiguo, se tiende a ser más independiente, incluso hay líneas temporales que son... que no hacen falta explicarlas, de hecho, les da más independencia a los cómics, según la editorial, porque algunas editoriales publicaron diferentes historias de Viaja a las Estrellas, pero algunas no son canónicas, entonces, permite que esas historias no canónicas se desarrollen como si fueran líneas temporales alternas, o universos alternativos, o sea, aquí no estamos diciendo que de la serie original se vayan a viajar a un universo paralelo, no, aquí el único universo paralelo que va a tener muchísimo contacto, es el universo espejo, los demás líneas temporales, incluso las historias de algunos episodios lo aclaran, eso básicamente. Mira, por ejemplo, está otra referencia a la ciudad más allá de la eternidad, es un episodio muy clásico, cuando el Capitán Kirk y Spock terminan en los años de la época de la prohibición, eso es un episodio muy, muy fantástico, se los recomiendo, incluso creo que intentan evitar la muerte de un personaje, y esto es de las llamadas 13 violaciones de las líneas temporales que tiene James, de Kirk a lo largo de la historia, es una de las recomendaciones de un episodio 28 de la primera temporada, bueno, aquí hay referencias, aquí hay otro episodio, este es el de la serie original de la segunda temporada número 26, Asignación a la Tierra, bueno, este es casi en plena Guerra Fría, este episodio te explica en otro viaje en el tiempo, para evitar un hecho importante que puede cambiar la historia de la Tierra, entonces, de hecho, la nave accidentalmente termina viajando en el tiempo desde el siglo XXIII, y terminan en una tierra del siglo XX casi a mediados de los años 70, obviamente, que para el momento en que se publica la segunda temporada, la serie iba como un año antes de este suceso, o sea, es como si la serie se contara un año después, pero obviamente es un episodio que ocurre mucho antes, bueno, este es un episodio clásico, el ayer es hoy, y Asignación a la Tierra también ocurre otra historia, que también nos envía en retrospectiva a la serie original, este es un episodio de la primera temporada, en el episodio 21, que también dice que es el mañana, es el ayer, es otro viaje que va por esa misma época, de hecho, es casi coincidente entre el periodo de tiempo, porque como les decía, James, te quiere conocido por violar muchas veces las reglas de los viajes en el tiempo, porque resulta que en Star Trek, el concepto del tiempo, desde cierta época, desde cierto siglo, los viajes temporales, empezarán a ser cuestionados, estudiados, y se va a convertir en objeto de las guerras, de muchas civilizaciones, y crean algo que se llama originalmente, la guerra temporal, la guerra temporal, que es producto de una guerra fría, haga de cuenta como la guerra fría humana, pero con el tema de la manipulación del espacio-tiempo, eso también va a ser característico, en la serie Voyager, en unos episodios, donde una civilización, por tratar de recuperar el legado de su propia civilización, utiliza la tecnología de los viajes en el tiempo, para reconstruir su propio imperio, al final eso es un desastre, y eso es muy curioso, entonces ese es el mañana, es hoy, básicamente, bueno, aquí hace un salto al año 2000, y justamente, hemos conocido año, aquí parte desde hace 13.700 millones de años, con 13 episodios, y un poquitico más se corre en el tiempo, y nos lleva justamente a lo que hemos visto, la serie animada, y la serie original, y Voyager, que tienen una relación de contar acontecimientos del propio pasado, luego nos salta a principios del siglo XX, luego a los años 30, y a los años 50 y 60, que básicamente es lo que nos cuenta la serie original, y luego tenemos que llegar a 1986, de regreso a casa, que es la cuarta entrega, si no me acuerdo, bueno, está el trip, The Motion Picture, La Ira de Khan, en busca de Foxy, The Voyager Home, que es el viaje en el tiempo, que realiza también la tripulación de la Enterprise, James Techker, nos lleva al famoso viaje en el tiempo, que tienen que rescatar unas ballenas, unas ballenas que están escritas en el siglo XXIII, bueno, y de ahí salta, a un evento, que se va narrando alrededor de todas las historias, de Star Trek, que se llaman las guerras eugenésicas, que es una guerra, donde implican, donde van a aparecer, los famosos personajes, conocidos como los soldados, los super soldados, llamémoslos así, son como decir, Steve Rogers, pero malvados, para aquellos que son entendidos de Marvel, sobre todo, a cierta persona, muy querida, de los Illuminatis, que les gustan todos los super soldados, pero bueno, de hecho, los soldados alterados, son una serie de incidentes, que implicaron, un proyecto selectivo, de la ingeniería genética, entonces, ahí crean, a una serie de super soldados, que de alguna manera, se rebelan, contra algunos grupos humanos, y empiezan a dominar ciertas partes de la tierra, aquí todavía no hay una guerra, formar una guerra mundial, pero nos da a entender de alguna manera, que esto es lo que se vaticina mucho más adelante, bueno, entonces saltamos, esta guerra justamente ocurre en los años 90, en el canon de la serie, obviamente, pues en la vida real, esto nunca ha ocurrido, pero bueno, jugamos con la cuestión del tema de la genética, entonces, esto lo llaman como el periodo, una nueva época oscura, perdónenme si no avanza el video, disculpen si el video no está avanzando, no se quedó ahí, disculparán si el video no carga, pero es que es una cuestión ya técnica la página, yo creo que es por eso, que no está avanzando, bueno, bueno, la podemos ir explicando, mientras que el video no lo carga, yo lo voy a ampliar aquí en pantalla, voy a a tomar la imagen, y vamos a ampliarlo en esta esquina, justamente, bueno, de hecho hay otros elementos que se van contando, pero bueno, eso no nos interesa, bueno, bueno, aquí nos cuentan esta línea de tiempo, que es 1992 a 1996, el evento de las guerras eugenísticas, bueno, también está el episodio del futuro es mañana, bueno, así es que no se me, si ya puedo andar el video, no, vamos a tener que cargar la página otra vez, bueno, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, que os esperas en más, bueno, bueno, no sé si se amplía la pantalla, bueno, hay un episodio, que esto es de, del año 96, este es un episodio de la serie, que se llama, bueno, Star Trek Voyager, cuando la capitana, Caitlyn Jane White, tiene que detener a un, a un importante, como lo llamamos, a un hombre de negocio, sí, sí, que se involucra accidentalmente, con un hombre que, tiene viajes en el tiempo, y, la agencia temporal, aparentemente, termina deteniendo a la capitana, Caitlyn Jane White, en un tiempo, posterior a la, a la guerra enéxica, en donde tienen, que librar, eh, una serie de cambios, que pueden afectar, la línea temporal, básicamente, eso es más o menos, lo que sucede, eh, bueno, y otros, otros acontecimientos, que, bueno, se involucran con la serie, luego del 96, tienen que pasar, muchos, muchos años, entre más, se calcula que, entre el 2023, 2024, hasta el año, 2060, en este periodo, en el, en el canon de las series, ocurre la, famosa, tercera guerra mundial, de viajes a las estrellas, eso básicamente, eh, como ese elemento, que va metido, antes del primer contacto, entre, ya más o menos, la guerra está terminando, alrededor del, finales de los años 40, si más o menos, y justamente, hay un periodo, de, de, de incertidumbre, para la humanidad, porque, de alguna manera, la guerra dejó, consecuencias, posatómicas, pero, resulta, que entre ellos, aparece un hombre, un científico, llamado, sefran, que es un científico, que crea la tecnología, de la, del, del viaje, de, curva, como es, la tecnología de curvatura, o sea, la famosa tecnología, war, que le va a permitir, justamente, hacer el primer, el primer viaje, de la tierra, Plutón, en unos cuantos, en unas cuantas horas, y luego regresar, pero en ese mismo incidente, viene una interferencia, de la, línea temporal, aquí interviene, la película, via, Star Trek, First Contact, que fue la, fue la película, que celebró, uno más o menos, 20, bueno, eso fue en el 94, 2004, chica, creo que fueron, como 30 años, lo que se celebró, si me acuerdo bien, que fue lo que se celebró, que día en el, en el día, First Contact, que se envía, en homenaje a Star Trek, especialmente, porque, se celebró, esa fecha, bueno, el caso es que, en esa fecha, en el 2063, cuando este, ese Frank Frank, inventa la tecnología, en ese viaje, en el tiempo, tiene el primer contacto, con la, con una raza alienígena, que empieza a ser los mismos, como llamámoslo, llamémoslo, los, los, los vulcano, pero al mismo tiempo, el viaje, en el tiempo, que hace la tripulación, de la USS Enterprise, E, capitaneada, por Jean-Luc Picard, buscan detener, los planes, malvados, de los Borg, por tratar, de convertir, asimilar, por tratar, de asimilar, a la tierra, en el periodo, de la, del primer contacto, en el universo espejo, esta historia, cambia, porque resulta, que la historia, el hombre, logra conquistar, obviamente, la tecnología, war, en ese universo espejo, pero en vez de, tener el primer contacto, pacífico, que es lo que hace, esta versión alterna, malvada, de C. Franco Chakran, lo que provoca, es, a eliminar, al embajador vulcano, de la nave exploradora, vulcana, y comienzan, a, a darse, como dice, la base, para que la creación, del primer, imperio terrano, que el imperio terrano, es como se le denomina, a la tierra unida, que ha conquistado, durante los siguientes, tres siglos, casi hasta el siglo XXIII, porque dura, creo que dos o tres siglos, más o menos, el imperio terrano, y en ese tiempo, han logrado subyugar, a los vulcanos, a los Klingon, a diferentes razas, del cuadrante, alfa y beta, obviamente, eso va a repercutir, más adelante, en muchas historias, en esa otra, en ese otro universo, bueno, aquí tiene que haber, un lapso de 90 años, y es cuando conocemos, los acontecimientos, de la serie, Star Trek, Enterprise, que es cuando conocemos, al capitán, John Archer, y le encomiendan, la primera misión, de exploración oficial, fuera de la tierra, la tierra, en ese momento, después de los acontecimientos, de la guerra, se convierte, en una tierra unida, la federación, durante 90 años, bueno, la federación, la tierra unida, durante estos 90 años, han sido asesorados, por el pueblo vulcano, que a pesar de, a pesar del primer contacto, y debido a la naturaleza, violenta y salvaje, que tenía su pasado, la tierra, aún no confían en ellos, hay una serie de historias, aquí también, también se produce, un cambio, en la historia temporal, porque, es el punto, de convergencia, de varios acontecimientos, de un evento, que se conoce, la guerra temporal, la guerra temporal, es una guerra, que, como yo les explicaba, antes, es una guerra, de varias civilizaciones, que, 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 mostraron, el interés, por el uso, de la tecnología, de los viajes en el tiempo, para cambiarla, para, sus propios fines, de hecho, se explica, que hacia el siglo 26, 27, del futuro, en esta serie, y en otras series, de Star Trek, que la tecnología, de los viajes en el tiempo, se utilizaba originalmente, para estudiar la historia, iban gente, en una especie, de máquinas del tiempo, algunas eran naves espaciales, pero no podían intervenir, en la historia, pero dados los acontecimientos, en esta guerra, por el poder del tiempo, inicia con una guerra fría, quien tiene la mejor tecnología, para viajar en el tiempo, y el punto de convergencia, un misterioso hombre, que viene más o menos, como el siglo 27, el siglo 28, más o menos, no me acuerdo muy bien, el cual, busca proveer de armamento, para fortalecer, sus intereses, como digamos, así como un testa, como un, aquí juega como un papel, de, como lo diríamos, como un mercenario, del tiempo, obviamente, porque busca, darle poder, a un grupo de alienígenas, conocidos como los Sullivan, que en las primeras, dos temporadas, tienen un papel importante, en la serie, para evitar, que la tierra, caiga a manos de alienígenas, y también juega, otra civilización, que se llaman, los constructores de estrellas, de esferas, no estrellas, que buscan, implantarse, en el plano, de nuestra, de nuestra galaxia, de la vida láctea, entonces, también vemos, el conflicto, los Cindy, que se dan, entre el periodo, de 2150, a 2161, listo, termina la serie, el conflicto, se resuelve, de hecho, incluso, se reinicia, la línea temporal, porque hay una serie de sucesos, que alteran, parcialmente, la historia, y nos llega, justamente, para el final de la serie, la, de hecho, el episodio, cierra con la fundación, de la federación, unidad de planetas, inicia con cuatro civilizaciones, bueno, más adelante, yo, a medida que haga mis videos, para el canal de YouTube, yo iré explicando, las otras razas, entonces, eso es lo que hace falta, básicamente, es una carta, que explica, sobre la unión, de diferentes naciones, alienígenas, llamémoslas así, que se establecen, para trabajar en cooperación, establecer como, una unidad estelar, y es lo que conforma, esta federación, de planetas, bueno, luego, va a pasar, casi alrededor, de unos 100, unos 105 años, más o menos, bueno, todavía no podemos, empezar, la línea temporal, alterna, que es la línea, de las películas, de la trilogía, de J.J. Abrams, eso después, lo vamos a, a mirar, pero tenemos que llegar, justamente, al periodo, de la serie, de la serie original, entonces, acá ya vamos, al año, 2276, 2270, bueno, tendríamos que ubicarnos, 2263, para ser exactos, porque es una misión, de cinco años, en tres temporadas, te resumen, todas las aventuras, de start, de toda la tripulación, de la USGS Enterprise, el contacto con el, con la, con el universo espejo, en el episodio, en la ley, en el mejor episodio, uno de los mejores episodios, de la serie, que se llama, espejito, espejito, que es donde, aparece, ese universo paralelo, entonces, aquí conocemos, de hecho, aquí nos aclara, más, con mayor certeza, que la serie ocurre, entre el, 2266, a 2269, con excepción, de las desviaciones temporales, que nos mandan al pasado, y la serie animada, del 2269, 2270, justamente, entonces, aquí ya podemos ver eso, bueno, obviamente, aquí vamos a conocer, las cuatro primeras películas, entonces, ya hablamos, del 2273, 2285, 86, 87, y, del 1293, y una parte, de la quinta, de la sexta, de la, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de la séptima película, obviamente, se me olvidaba, entonces, Motion Picture, ocurre el evento, de la, del ente, conocido como, Villar, que es básicamente, una especie de inteligencia artificial, que busca a su creador, la ira de Khan, que ocurre, casi, 73, 83, casi 12 años después, pasan casi 12 años, ocurren los acontecimientos, tanto en la película, de la ira de Khan, y la de búsqueda de Spock, que es cuando muere, y revive Spock, luego se saltan un año, de regreso a casa, que obviamente, comienzan en su presente, y luego viajan, hasta el siglo XX, obviamente, en un viaje en el tiempo, programado, para salvar a, a la propia humanidad, de otra amenaza, de otro ente, que llega al sistema solar, luego de, The Final Frontier, que es cuando, sucede el famoso evento, del Chakarré, del, cuando, Cyborg, el hermano de Spock, utiliza, la tripulación, de la Enterprise, y otras razas, en un mundo, que supuestamente, no pueden ser, no sé, es un punto, donde los Klingon, los Romulanos, y los Terrícolas, prefieren vivir en paz, en un mundo, una colonia, obviamente, pero allí, sucede el evento, que va a marcar, esta película, luego, oye, ingresos en el lado, luego se salta, casi más o menos, unos 5 o 6 años, más o menos, de los 1.287, al 2.293, ocurre la sexta película, el encuentro, el, el, el país, aquel país desconocido, que es Star Trek 6, aquí es cuando, sucede el incidente, en el que, querían evitar, los acuerdos de Kitomet, el primer tratado, de paz entre Kling, Goncilos, y los miembros, de la federación, especialmente la tierra, que hay una, una serie de conspiraciones, alrededor de esto, luego, en ese mismo año, pues obviamente, Kit ya se retira, hay un momento, en la que, de esta historia, del retiro, crean una nueva nave, porque la, la original, y la, y la actualización, de la misma, para las películas, ha sido retirada, a Kit apenas, lo invitan, para la inauguración, de una nueva versión, Enterprise, una clase Excelsior, y es allí, donde, el capitán Kit, por tratar de salvar, a la nave, en un incidente, cuando la nave, entra en contacto, con un espectro, con un fenómeno, espacial, el Nexus, el que ha atrapado, casi durante, más de 100 años, él va a salir, justamente, en la época, de Yaluk Picard, de hecho, él se consideró, para este periodo, que falleció, cumpliendo una misión, obviamente, la experiencia, como capitán, logra, su tir, como ese honor, que le hacía falta, por cierto, durante el periodo, desde la 2, en adelante, hay un proceso, contra James, Taker, porque, él tenía el grado, de almirante, desde la primera película, pero, debido a, que se obedeció, órdenes, de, del alto mando, de la flota estelar, es degradado, a capitán, entonces, obviamente, eso le va a permitir, mantener el mando, de una Enterprise, entonces, de pronto, no se preguntará, bueno, viene la película, Generations, cuando tiene ya, el contacto, con Kirk, obviamente, se hace salto, tenemos que hacer un salto, bueno, ha pasado, casi, como unos 60, 80, 90 años, pero, antes de llegar, a Star Trek, la nueva generación, hay una serie de sucesos, que implica, justamente, bueno, un conflicto, que va a prácticamente, unir, a Klingons, y a la, y a la Federación, mucho más, que es, es, lo que es, desata el episodio, el Enterprise del ayer, otro episodio, que llega a la palabra, Yesterday, Yesterday, Enterprise, y ocurre, sobre, que después de arreglar, la línea temporal, los Klingons, y los humanos, después de ver, el acto, heroico, de la USS Enterprise, SEG, en esta versión, nunca hubo serie, de esa nave, pero, era otro modelo, con otra tripulación, diferente, se sacrificó, por salvar a la, a la colonia, de un ataque romulano, obviamente, hubo una serie, de cambios, en la línea temporal, que son, muy, muy complejos, pero bueno, pero, luego de eso, si, nos va a llevar, al primer encuentro, donde comienza, la primera temporada, de Star Trek, la nueva generación, que es el primer encuentro, con la entidad, llamada Q, que es el tema, de encuentro, de Farpoint, cuando, cuando la, la flota estelar, encarga, a Jean-Luc Picard, para una misión, de establecimiento, de una base, aquí es cuando, Q empieza, a tener mayor protagonismo, porque es el personaje, que empieza, a juzgar, a la humanidad, de sus diferentes actos, y los consecuencias, que traen, luego, se salta, un año, después de esto, y es cuando, Q vuelve a aparecer, y le advierte, de los Borg, de alguna manera, lleva a la nave, a, eso ya es casi, como la segunda, o tercera temporada, bueno, más o menos, algo así, más o menos, y, conocen, se da por conocimiento, la existencia, de los Borg, esto ya es el siglo XX, por cierto, esto ya es siglo XXIV, esto es entre el 2200, entre el 2324, perdón, 2364, 2365, luego, pasarían unos, dos o tres años, correría justamente, un periodo, un poquito, complicado, porque, porque, aquí, Picard, durante un tiempo, eh, estuvo bajo, el dominio, de los Borg, y se producen, en las batallas, más importantes, que la batalla, de la estrella, de Worg, 359, que murieron, muchos, miembros, de la flota estelar, de hecho, casi, de no parte, de la flota, entonces, acá tenemos, conocimiento, que se da la serie, Star Trek, The Next Generation, siete temporadas, que ocurre, entre el 2364, hasta el 2370, con lo que se derivó, después, en las películas, al mismo tiempo, en un punto, de este, 2368, 2370, conoceríamos, los sucesos, de la serie, Star Trek, Espacio Profundo 9, obviamente, obviamente, perdón, si es que en pantalla, no lo he mostrado, ah, no, sí, no sé si en pantalla, no sé si en pantalla, ah, claro, creo que es por lo que no los, ah, no, es que no se ve, bueno, bueno, creo que ahí, si se alcanza, no sé si, ah, no, perdón, es que no lo, no lo había mostrado, perdonen aquí, bueno, lo voy a mostrar desde acá, perdonen que, la imagen no se ve muy bien, bueno, ya íbamos en las películas, aquí, aquí ya, obviamente, lo de las otras películas, bueno, ahorita ya voy a contar esa parte, entonces era para que quedara clara la parte que en la serie Static de Next Generation ocurre este acontecimiento, voy a ampliarla un poquito para que se vea ampliar, sino a reducirla un poquito de tamaño, vamos a ver la pantalla, bueno, ahí disculparán, de hecho es como mejor que se vea así, sí, yo creo que sí, bueno, vamos a establecer este punto donde aparece esta tecla de nueva generación, y bueno, inmediatamente, antes de volver a la película, bueno, estamos en Generations, justamente, en algún punto de 2370, obviamente, sucede la otra parte de la película, que es cuando el Capitán Picard, se encuentra justamente el incidente del evento cósmico, se llama el Nexus, es un fenómeno espacial, que pasa sobre ciertos, sobre ciertas estrellas habitadas, con sus propias civilizaciones, y allí un hombre llamado, Solvan Horivan, bueno, bueno, es un miembro de la raza Elorian, la misma raza que tiene en contacto, todo el tiempo durante las temporadas, con la actriz Goopy Wolver, que es una raza longeva, aquí aparece este personaje de esta raza, porque quiere revivir su tiempo con su familia, a costa de la vida de otros, justamente pone en peligro un sistema estelar, y ahí vamos a conocer, que cuando él entra al Nexus, entra en contacto con, o sea, Jean-Luc Picard en este caso, entra en contacto con el Capitán, que ha estado atrapado, atrapado casi 100 años, que es James T. Kirk, y al final él muere, inmediatamente se hace ese salto, y nos lleva justamente al inicio de, Espacio Profundo 9, justamente, que va desde 2369 al 2375, cuando, cuando al Capitán, que provenía de, de los acontecimientos de la batalla de, de Wolf 359, allí el hombre que se llama, Capitán Sisko, justamente, él pierde a su esposa, durante la misión que tenían, en combate, y es asignado a la estación espacial, Espacio Profundo 9, ahí se va a desarrollar los acontecimientos, de esta serie, también se va a desarrollar, no solamente el contacto con, con los Ferengi, de manera más formal, porque el contacto ese sucede, en las primeras temporadas, de la serie de Star Trek, la nueva generación, pero bueno, aquí conocemos personajes como, Quar, que es un personaje muy recomendado, el personaje de Akira Neris, que es la, la miembro de la, del pueblo de los Bajor, que es el planeta, que gira alrededor, de un agujero de gusano, y ahí viene todo el conflicto, con la, guerra del dominio, que ocurre en este periodo, la serie, de Espacio Profundo 9, que va a ocurrir, entre el 2372, al 2375, al mismo tiempo, la otra película, que es Insurrection, que va a ocurrir, justamente al final de la guerra, nos va a llevar, a la historia de Data, de Data, el comandante Data, el androide, a tener contacto, con una raza, que tiene la capacidad, bueno, al principio, no lo detectan, que se le cree, que era una raza, humanoide, que no sabía, nada de tecnología, del espacio, pero después de, o sea, creyeron, como la primera directriz, que consiste, en que, aquellas razas primitivas, que no han conseguido, la tecnología, desplazamiento, de curvatura, o sea, la tecnología, no están consideradas, para entrar, en la siguiente fase, de evolución, de una sociedad, con tanta tecnología, pero después van a descubrir, que de hecho, habían renunciado a ella, de hecho, son una raza, longeva, que tiene más de 500 años, producto, del contacto, con una, con un planeta, que emite una serie, de propiedades, que hace que la gente, no envejezca, son casi medio inmortales, de hecho, incluso niños, casi medio inmortales, bueno, algunos sí, algunos no, luego, eso es Insurrection, que ocurre justamente, al final de dicha guerra, y luego pasaría, del 2373, al 2375, bueno, no hace falta decir, que First Contact, se me está olvidando, que es, dos años antes, nos va a llevar justamente, al año del contacto, perdona, si me he pasado, ah, bueno, acá, justamente, al 2063, que es para evitar justamente, el hecho de, de que, se fan con, tenga contacto, con los, con los, con los, con los vulcanos, que es cuando quiere, buscar asimilar, la raza humana, a los gorgos, bueno, se salta, bueno, viene, pasan dos años, de la guerra, bueno, de hecho, First Contact, ocurre, a la, a justamente, en el mismo año, que va a comenzar la guerra, luego viene Insurrection, y luego si, termina en el 2379, con Nemesis, pero antes de que ocurra eso, ya comenzaba desde el 2371, las siete temporadas, de Star Trek Voyager, que para mí, que es una, otra de las series favoritas, sobre todo, la, la personalidad, de la capitana, Caitlyn Janeway, es sobrecogedora, es padece la mamá de todos, yo creo que hasta puedo decir, que me recuerda, cierto personaje, de los Illuminatis, pero es una derraquera, es un personaje, que, que se va a encañinar, bueno, básicamente ocurre, este suceso, cuando estos, este grupo de aventureros, de la flota esterar, se pierden, en el cuadrante delta, un cuadrante completamente desconocido, al otro lado, de la galaxia de la Vía Láctea, y van a conocer, diferentes razas, aquí también, se van a encontrar, con los Borg, y logran quizás, encontrar uno de los puntos, más importantes, de la serie, porque pues, algunos grupos, de estos personajes, están involucrados, con un incidente, que, se vinculaba, con una especie, de grupo, armado, que quería desertar, de la, de la federación, que se llaman, los Maquis, y lo mismo, de los propios Cardassianos, bueno, es un revuelto, de todo eso, incluso, hay hasta desertores, vulcanos, Klingon, etcétera, porque tenían colonias, en esta, en una zona, que se llama, la zona de militarizar, bueno, sucede, entonces, este periodo, este pequeño grupo miliciano, termina uniéndose, a la tripulación, y buscan la forma, para llegar, hacia, hacia el espacio, de la federación, un viaje, que perfectamente, les hubiera tomado, más o menos, unos 80 años, y como ellos, no podían esperar, obviamente, estaban casi, a más de 50, hasta, casi, a más de 75 mil años, de distancia, entonces, ocurre, en ese periodo, de tiempo, ocurre eso, y al mismo tiempo, en paralelo, a esta serie, es cuando ocurren, las tres últimas películas, de la serie original, bueno, aquí también, podemos encontrar, otras historias, por ejemplo, que, es, que en el 2369, ocurre, el descubrimiento, del agujero, de gusano, bajadorano, que es una especie, de conducto, en el espacio, tiempo, como un túnel, que te acorta, las distancias, con el cuadrante, gamma, de donde proviene, la raza, de los Yem Hadar, y los, los fundadores, que se encargan, de crear la guerra, del dominio, o sea, todo lo que es, la guerra del dominio, también ocurre, el incidente, que inicia, la serie, de estatus voyager, que es cuando, se encuentran los maquis, con la tripulación, de la USS Voyager, como se llama, la aeronave, bueno, también ocurre, la guerra del dominio, que ya le he explicado, que es una invasión, de un cuadrante, de otra, de otra, de otra parte, del universo, en el 2372, bueno, esto es del 2373, al 2375, en ese periodo, es justamente, cuando la tripulación, de la Voyager, se pierde dicha guerra, es la única, de las tripulaciones, que no entra en contacto, con esto, ya para el final, de la serie, un episodio, que nos va a recordar, muy al estilo, del final de Endgame, porque aquí, también implica, viajes temporales, al igual, que el episodio final, de Star Trek, la nueva generación, juegan con el tema, de las líneas temporales, alternas, Q, empieza a evaluar, una vez más, en el episodio, y la nueva generación, empieza como, a jugar con el tema, de, pero, que fue acá, que es lo que pasó acá, y entonces, es cuando, vemos el tema, de, de que, el personaje, de, de Picard, tiene que, convertirse en un personaje, que debe decir, sobre su propio futuro, bueno, más o menos, eso es, aquellos nuevos viajes, creo que se llama el episodio, es un episodio, doble final, de la séptima temporada, y Endgame, básicamente, es el, es el encuentro, que tiene definitivo, la capitana, J-Way, con el, con el colectivo, Borg, hecho con la propia reina, y terminan destruyendo, los diferentes, con, llamémoslo, portales, artificiales, creados por los Borg, para hacer viajes, alrededor de todo, de los cuatro cuadrantes, de la galaxia, con sus famosas, naves, Cubo, que es para, lograr asimilar, las diferentes, civilizaciones, como, como si fuese, un grupo de baquias, luego, han pasado varios años, y desde la serie, Star Trek, la nueva generación, hacia el, 2387, ahí es cuando ocurre, la famosa destrucción de Rámonos, pero, 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 que pasa aquí, ahorita, entre el, 2380, y la otra serie, que es 2382, que perdón, el otro año, y 2000, bueno, está entre el periodo, de 2378, al 2384, más o menos, más o menos, es donde se va a plantear, las nuevas, la nueva serie, Star Trek Prodigy, y la que ya, tuvo su primera temporada, que es Star Trek Gloverdex, curiosamente, es donde ocurren, los acontecimientos, de estas series, la de Prodigy, por ahora, pues, se desconoce, no sabemos que va a ocurrir, pero, va a tener de holograma, una tecnología, un personaje, muy conocido de la serie, que va a ser, la representación, de la misma capitana, la que es Katemundi Giff, que la va a representar, como si fuera, un sistema de la nave, donde van a estar perdidos, en el cuadrante delta, o sea, que supuestamente, después de Voyager, va a ocurrir esta serie, ahora, la otra serie, que es Loverdex, que es más o menos, como comienzos, de la década de los 80, del siglo 24, sucede, los acontecimientos, que se cuentan, a bordo, de la nave espacial, la USS Cerritos, de hecho, la describen, como la peor nave, y la peor tripulación, de la flota estelar, son unos hechos, muy disparatados, de jóvenes cadetes, en la nave, tiene un tono muy adulto, no tienen los chistes, de niños, maneja un poco humor, un poquito, burdo, no es el humor, digamos, que uno esperaría, de una serie, de ciencia ficción, pero bueno, no es como decir, no es como la serie, homenaje y parodia, que hace, este es más para la, que se llama The Orville, creo que si no estoy mal, es una serie recomendada, me la han recomendado, tengo que verla, de hecho, de Seth MacFarlane, se llama The Orville, bueno, y volviendo ahora, hacia el año, 2387, sucede el evento, de la destrucción, de Rómulos, y ahí, si viene a explicar, la línea temporal nueva, que es la línea alterna, que es donde sucede, las tres series, de Star Trek, perdón, las tres películas, de Star Trek, la de, la famosa película, J.J. Abrams, la origen, la de, la de 2009, si, que ocurre, en el año, 2258, hay una curiosidad, y es que, esta serie, esta primera película, perdón, ocurre, de hecho, 59, 60, 69, 60, 59, 59, 60, 60, 59, 60, 59, 60, 60, 59, 60, 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 Strange y luego viene Star Trek Beyond que obviamente es un poquito corriendo, o sea, la línea Kelvin como la hemos conocido que justamente comienza con un incidente que se cuenta en Star Trek Beyond que aparece a partir del 2233 entonces es donde este punto de convergencia del año 2258 y 2255 justamente entre ese periodo de convergencia es donde va a aparecer la serie Star Trek Discovery, solo las dos primeras temporadas inmediatamente después, lastimosamente no tengo el esquema acá, pero lo vamos a decir, que la serie Discovery que ocurre 10 años antes de los sucesos de la serie original, para la cuarta temporada hace un salto increíblemente grande en el tiempo que termina en el siglo 32 que es donde va a cerrar esa serie, básicamente termina en el año 3188 bueno, más o menos por ese rango de época y nos va a contar la tercera temporada las dos primeras temporadas ocurren en pleno siglo XXIII justamente 10 años antes pero porque aquí nos cuentan la historia de Michael Burnham la hermana adoptiva de Spock y también nos va a comentar que aquí van a ser una serie de sucesos que tienen que ver con una guerra contra Klingons que ocurre entre el 2255 2255 al 2257 por culpa de un incidente que la capitana Burnham ocurre que digo ocasiona accidentalmente de hecho incluso es en la primera temporada es llevada a Pris o la iban a encarcelar obviamente le iban a hacer su juicio pero después hay una otra serie de sucesos que todo resulta relacionado a un incidente con el universo espejo aquí vuelve a aparecer eso es más o menos la primera temporada la segunda obviamente se dedican a explorar un experimento con los viajes en el tiempo de hecho aquí ya se sabe que oficialmente la federación en secreto a través de una oficina de asuntos no oficina de asuntos sino una como lo vamos a llamar como un organismo muy al estilo de la CIA de esos organismos de espionaje que es propia de la federación llamada la sección 31 tenía una especie de inteligencia artificial llamada control que estaba encargada de utilizarse para explorar variables de amenazas potenciales de esa época obviamente a raíz de los sucesos de la guerra contra los Klingons de la miniguerra que tiene contra los Klingons y eso lleva a que la sección 31 empiece a tomar ciertas libertades tecnológicas con el desarrollo de la federación en secreto de los viajes en el tiempo obviamente es una experimentación que va a llevar a cabo la madre de Michael Bernard obviamente eso es la segunda temporada y ahí va el salto que se va a contar hacia el siglo 31 y el incidente que va a ocurrir con el cambio de lo que aparentemente para este siglo 31 es que la federación ya no existe perdón siglo 31 porque para el siglo 31 100 años antes casi 120 años se explica más o menos en la historia de la tercera temporada que hubo un incidente que se llama la gran combustión que ocasiona por ejemplo la destrucción del propio como lo decíamos el propio la propia federación porque para ese tiempo la reserva del combustible que proveen a todas las naves espaciales para que funcionen con la tecnología de curvatura la tecnología WART ocasiona que sea escaso que incluso ya las naves ya no puedan suplir esa necesidad para transportarse de un mundo a otro entonces esta crisis ocasiona la disolución casi parcial de más de 300 mundos que llega a tener a mediados del siglo 26 27 a reducirse a 31 incluso la tierra ya no formaba parte para ese tiempo de la federación vuelve a ser la tierra unida y la misión de Vernon en ese tiempo es buscar reunificar toda la federación a su base original ¿no? esto es lo que vamos a ver próximamente en la cuarta temporada de qué pasa con respecto del destino de esta tripulación luego está la otra serie que va a llegarnos después del incidente de Romulus que es lo que vamos a ver los acontecimientos de Star Trek Picard que es cuando nos va a presentar justamente qué pasó después de que él se retira qué fue lo que lo lleva a forzar a abandonar la flota estelar por un incidente relacionado a la destrucción de Romulus y todo como se cuenta ahí es lo que nos está contando hasta ahora la serie en la segunda temporada hasta ahora no sabemos qué pasó para ser exacta esta serie ocurre en el siglo 20 23 24 los comienzos del siglo 25 bueno finales del siglo 24 principios del siglo 15 o sea es cambio de siglo básicamente 2399 a 2400 entonces ya vemos a un viejo Jean-Luc Picard y todos los que de pronto hayan visto esa serie que de pronto les pareció muy oscura muy tenue muy deprimente no es porque sea así lo que pasa es que había que entender primero que era esa relación del personaje de Q que por cierto yo ya tengo la biografía del personaje es un personaje que le gusta un poquito ser un poquito fastidioso pero con Jean-Luc tuvo un poco especial apego porque siempre fue el único que lo desafió dado que a su facilidad de poderes que tiene lo lleva a mostrarlo de esa forma entonces aquí Q tal vez va a profundizar un poco más en esa fría relación entre los dos a pesar de que siempre la conoció como un personaje un poquito controvertible bueno vamos a mirar las preguntas dice ya hombre ese voz madre acá ya ah vale lo que pasa es que está programado para que cada vez que alguien comente dice precisamente te le da las reglas al usuario que pase pero bueno un día esto lo voy a apagar o lo voy a reprogramar pero tienes razón conspiración bueno luego dice Akira Toriyama anunciada en Instagram nueva película Dragon Ball así correcto sí eso ya ya lo había leído pero bueno esto más o menos en este esquema porque igual aquí en esta imagen no estaba muy completo lastimosamente el trailer no lo pude poner muy bien porque no se me reproduzó se me quedó se me quedó quieto pero igual podemos video reaccionar a ver si ya lo puedo colocar de nuevo a ver si ya pero entonces en este caso no voy a poder ampliar la pantalla pero bueno antes de poner el cambio de pantalla obviamente bueno vamos a ponerlo porque la última vez no me lo quiso poner en pantalla obviamente me tocará editar como siempre la opción de Adblock siempre me lo siempre me lo me bloquea la pantalla es que siempre tengo que utilizar Adblock porque la cantidad de publicidad que te llena una una página de esta así que es bárbara yo le pongo pausa y vamos a ver reaccionar y más o menos está en inglés lo digo así pero no importa porque realmente pues es es la es la explicación si de pronto no tienen no pueden entender un poquito más fácil pues simplemente ubiquen para cronología de la serie listo lo voy a poner aquí sencillo resumida la serie original 2360 perdón 2300 la serie original 2266 al 2269 la nueva generación 2364 2370 Deep Space Nine 2369 al 2375 Voyager 2371 2378 Picard 2399 en adelante no sabemos hasta dónde Enterprise 2251 al 2155 las películas las películas bueno las del universo Kelvin 2258 hasta el 2162 el viaje de cinco años las películas clásicas de Star Trek 1 a las 6 ocurren del 2373 al 2293 las películas secuela de la época de la nueva generación 2373 al 2379 seamos un poquito más resumidas bueno incidentes conocidos obviamente pues ya tenemos la referencia al origen del universo que es en el hace 13.800 millones de años episodios de la serie clásica que los podemos ver acá con referencia a la a la serie de a la serie de viajas a la serie Star Trek original y a la serie animada sobre incidentes que ocurren millones de años atrás justamente en el año del ayer y otros ayeres que son episodios de la serie original que ocurre antes del siglo XX del siglo XX obviamente esta ciudad más allá de la eternidad que es los años 30 que ya les he explicado que es la época de la prohibición en Estados Unidos asignación a la tierra y mañana es el ayer que ocurren entre 1968 y 1969 durante las primeras temporadas de la original de regreso a casa cuando sucede el famoso viaje en el tiempo en el año 1986 y parte de la historia de las guerras eugenésicas que se cuentan en la película de la era de Khan y también en algunos elementos de la propia serie de original cuando ocurren en los años 90 cuando conocemos a Khan Nuremberg el fin del futuro de 1996 que es un hecho que implica la serie Voyager en el 2063 el incidente el primer contacto la creación de la Federación de Planetas Unidos 2161 obviamente la serie original bueno ya les contaba que aquí ocurre la misma serie animada ocurre entre el 2269 al 2270 eso básicamente para que vaya como más o menos teniendo bueno ya obviamente dentro de la serie de la nueva generación en el primer contacto con Q en el primer dos episodios de la serie que es el 2364 el incidente con el colectivo Borg 2365 un año después pasarían casi dos o tres años más o menos en la batalla de Borg 359 el incidente de cuando se pierde la tripulación de la USS Voyager que es en el 2371 por tratar de como se diría por tratar de capturar a los a un grupo de maquis de maquis perdón luego en el 2369 el incidente del descubrimiento del agujero gusano bajo orano el incidente del regreso de Kirk en la película Generations entre el 2273 al 2375 que es la guerra del dominio quizá la guerra más cruenta que sufre la federación que por pura curiosidad la guerra del dominio tiene ciertas similitudes en algunos aspectos a las Clone Wars porque la raza enemiga lucha con clones con sus soldados los Jeff Hadar y los y los Bortas sus comandantes son clones de clones de clones experimentales que utilizan los fundadores para ir desmantelando lo que es la federación y las esferas de poder del cuadrante alfa y beta luego está el final de la serie que es en game que es Voyager obviamente cuando regresa finalmente la tripulación de la USS Voyager a casa y la destrucción de Rómulos que ocurre en el 2387 de resto entre el 2379 al 2384 ocurren las dos series más recientes bueno una que va próximamente a estrenarse Prodigy que yo creo que esta serie la voy a recomendar a todos los Illuminatis a todas las personas a todos los que estén viendo este video que hay que verla porque tiene a los mismos productores de la serie de Trollhunters y les cuento que lo que se ha visto pinta muchas cosas muy buenas de hecho yo creo que es una serie que le puede hacer muy buena competencia sana sin tanta cosa a una serie de Star Wars al menos en las animaciones yo creo que a pesar de que es la única franquicia que solamente ha hecho por ahora dos series sería la tercera serie y curiosamente es una franquicia que te va a dejar de alguna manera al principio algo compleja de entenderla pero a medida que tú vas viendo episodio por episodio obviamente hacer episodio en algunos formatos un poquito auto como le llamaban autoconclusiva te va dejando cosas interesantes para entender de la historia de cómo se ve esa proyección de los seres humanos en el futuro bueno falta decir que aquí faltan en esta línea temporal meter seres como sección 31 Strange New World que por cierto esta sí está siendo ya filmada que parece ser que va a ser la serie que más espera todo fan porque se va a recrear 10 años antes también de la tripulación de la de James Taker de hecho aquí va a implicar el papel que vimos al actor que lo interpreta de la segunda temporada va a regresar incluso el nuevo Spock de esa línea temporal no es el Spock que hizo Zachary V es otro actor que me parece incluso un poquito más interesante claro está que yo le tengo mucho respecto al papel que hizo Zachary V como Spock me parece un poquito interesante claro está la divergencia de por qué le meten una relación pero igual es una personalidad que de hecho se parece más al de un vulcano mucho más que el que hizo al menos en esa parte de Leon Arnimo pero bueno por cierto una de las curiosidades más interesantes es que para el periodo de la serie Stabstall la nueva generación dada que la fisiología que tiene los vulcanos el papel de Spock en este tiempo es importante porque ya no es miembro de la flota estelar sino es el embajador de la federación ante Rómulo porque él buscaba unificar Rómulo perdón Rómula o si Rómulo y Remon como también se le conoce el otro mundo de los rómulanos con el pueblo vulcano de esto se va a ver en la serie Discovery en la tercera temporada que ellos se reunificaron hay un guiño muy bonito muy bonito en uno de los episodios se llama Unificación 3 de hecho en la nueva generación son dos episodios que es de Next Generation Unificación 1 y 2 cuando busca justamente estrechar esa relación el personaje que hace Leonardo Nimoy en la serie es un invitado especial como en dos o tres episodios más o menos porque hay otro adicional donde él se reúne con un grupo de rómulanos que quieren recuperar las tradiciones vulcanas y ya en lo que se llama Unificación 3 que es un episodio de la tercera temporada de Discovery ambientada en el siglo 32 la misma hermana Michael Burnham ve los a través de una serie de hologramas audiovisuales en que ve el papel de Leonard Nimoy o sea haciendo el personaje Spock a su propio medio hermano logrando la unificación del pueblo vulcano o contribuyendo al menos en ese proceso a unificar vulcano y a Rómulo de hecho después del incidente de Rómulo muchos supervivientes del antiguo imperio esterar romulano pasan a conformar un estado libre ya no tan autoritario como el modelo basado en el imperio romano y a partir de eso justamente al pasar casi más o menos unos 900 años se ven a este pueblo a pesar de que ellos también son de los pocos pueblos que renuncian a la federación por el incidente de la gran combustión a pesar de que estaban también dispuestos a reunificarse y adherirse a ella durante la tercera temporada ahí te van a mostrar una faceta interesante de la serie que vulcanos y remulanos ya no solamente están unificados sino que aún están luchando internamente contra sus propios ideales pero a pesar de eso les ha costado durante varios siglos mantenerlos de alguna manera para que sigan unificados y allí ellos pasan a llamar su mundo vulcano como Nibar Nibar un término en vulcano de unidad más o menos pero por otro lado esto también implica que el incidente de Rómulos donde se ha destruido Rómulo en la línea alterna ese vulcano que debía ser Nibar no existe es porque el canon se frena hasta la tercera entrega aún no sabemos qué nos depara en esta línea de tiempo alterna incluso aquí a diferencia de lo que ocurre pronto en Marvel las líneas alternas aquí también se convierten en universos paralelos las líneas temporales cuando empiezan a correr su línea de tiempo entonces empieza a formarse divergencias y diferencias a sus personajes porque entonces eso es lo que caracteriza la fusión del concepto del espacio-tiempo con lo que llamamos universo paralelo y bueno gente yo creo que eso ha sido por hoy bueno vamos a responder las últimas preguntas me parece complicado el tema de los viajes en el tiempo es que es curioso si es que no solamente te lo explica te lo intenta explicar realmente las películas en general a veces detallan cosas interesantes para explicar los viajes en el tiempo y más allá que sea una película digámoslo así la propia ciencia es complicado entender cómo funciona un viaje en el tiempo hay muchas teorías de que tú podrías cambiar la historia de la humanidad otras dicen no la puedes cambiar simplemente tú puedes hacer unos cambios para la historia de la humanidad no la cambias o puedes crear una nueva línea tangencial del tiempo siempre y cuando tú no causes la paradoja de la predestinación que incluso muchas ese concepto de la paradoja de la predestinación hacia la ciencia ficción hoy ya ha sido tomado con mucha importancia por los diferentes hombres de ciencia entonces lo que intenta la serie de Star Trek es tratar de llevar esos conceptos de las ciencias un poco más afín a la gente de común en las series de televisión hay muchas series como Sliders no sé si recuerdan esa serie cinco temporadas de los de comienzos del 2000 que precisamente trabajan el concepto del multiverso también manejan toda esa cuestión de líneas temporales pero más que todo el multiverso que maneja ahí es un poquito diferente ahí sí manejan diferentes acontecimientos que suceden de manera diferente no hay alteraciones temporales esa es la otra hay multiversos donde se crean a partir de la alteración del tiempo y otros se crean o por lo menos ya existen pero con una historia contada de manera diferente si por decir aquí en nuestro mundo los aliados ganaron la segunda guerra mundial en otra en otra en otra en otra línea temporal obviamente o en otro mundo por ejemplo pongamos el ejemplo del hombre en el castillo que juegan con el concepto del multiverso y los aliados en otra línea de tiempo pierden la segunda guerra mundial y son nominados por los nazis un ejemplo en los cómics lo más parecido es tierra X o tierra 10 del multiverso donde los nazis ganan la segunda guerra mundial pero hay un grupo de héroes rebeldes que son los los combatientes de la libertad que tienen que estar combatiendo todo el tiempo al régimen nazi dominante en los Estados Unidos esos más o menos siguen ese mismo concepto pero bueno vamos a responder preguntas muchísimas gracias Mr. Secret por el raid muchísimas gracias es un honor tener a este bueno vamos a responder la otra pregunta los romulanos bueno parece complicado olvidar el tiempo ya los romulanos se separan de los bucanos los bucanos se separan bueno en el pasado si nos vamos a remontar a la línea del tiempo hay un incidente no me acuerdo el nombre muy bien después lo aclararé más adelante cuando hagan la biografía de los burcanos y de los romulanos en el que dada que ellos también tenían la misma naturaleza salvaje para ir por un camino de paz y de verdad hay un personaje importante en la historia llamado Surak que consigue la iluminación llamémoslo así como la iluminación de su propio pueblo y justamente en esa especie de pseudoiluminación obviamente el personaje de de este vulcano ve que su propio pueblo está combatiendo entre sí una facción de romulanos decide abandonar el planeta y construir su propio imperio estelar sin apartarse de las emociones eso ocurre casi para lo que la tierra equivaldría a ser como en la edad media más o menos eso en la época aquí los vulcanos ya tienen tecnología de naves estelares con pulso bar bueno aunque hay hay varias versiones que la tecnología la consiguieron mucho después o que simplemente bueno entonces los romulanos aprovechando de eso se van de su mundo y se esconden en otra región de la galaxia y encuentran el mundo de Romulo y fundan su imperio lo de la reunificación va a ser pero ya casi miles de años casi mil años después que es lo que yo te cuento que ocurre en la en la narrativa de la serie de Star Trek bueno no propiamente de la nueva generación pero empiezan a darse los primeros pasos para esa reunificación pero no fue sino hasta la serie de Discovery que se aclara eso en la tercera temporada supuestamente dice que en algún punto de los próximos siglos después de de la serie de Next Generation los romulanos y los vulcanos de alguna manera se reunifican hay un papel muy importante de Jean-Luc Picard en ese suceso porque incluso ayuda a quien ahora considera su mejor amigo o no su mejor amigo su amigo a Spock por tal suceso incluso de hecho en la serie Picard también se realza eso porque de hecho él dice que él quería salvar de la destrucción del Rómulo a todo el pueblo romulano para tratar de él mismo seguir la idea del propio Spock para llevar la paz a Rómulo de que incluso sean invitados más adelante a formar parte de la federación pues hasta ahora no nos ha aclarado de qué forma se van a unir a la federación porque igual hay muchas cosas que aún nos han contado bueno vamos a responder preguntas por acá qué piensas de las películas de las series que crean los fans de Star Wars bueno esos son interesantes yo he visto algunas y me parecen interesantes de hecho creo que si mal no recuerdo Stan Lee le invitaron a participar en un corto chiquito donde él hacía creo que un capitano me acuerdo es muy interesante y muchísimas gracias Mr. Seeker por pasarte por acá bueno eso básicamente era lo que yo quería contar sé que es algo complicada la línea de tiempo pero tú puedes resumir justamente en qué periodo de tiempo de qué serie de qué serie sin embargo lo que pasa es que dentro de las series cuando hay un episodio que busca justificar un viaje en el tiempo tiene que ser un salto en el tiempo hacia el pasado otros hacia el futuro cambios de líneas temporales de hecho Bobby Ayer juega mucho más con el tema de los viajes en el tiempo a raíz del episodio que les decía el del incidente que lo lleva a 1996 casi un año un año un año después del final bueno en el año que termina las guerras eogénicas que es el famoso episodio Future's End que tienen que detener a un empresario norteamericano que de alguna manera descubre una tecnología robada a un explorador de un viajero del tiempo y culpan a la capitana J. White la comisión de los viajes en el tiempo algo así es un organismo jurídico que es como el siglo 27 siglo 28 no me acuerdo muy bien pero bueno ese incidente es crucial porque si este hombre del siglo XX logra tener esta tecnología va a alterar completamente la historia e incluso para el propio final de la serie de Voyager juegan mucho con los viajes en el tiempo el final de la nueva generación también juegan con las diferentes líneas temporales hacia el pasado el presente y el futuro son diferentes líneas temporales de hecho esas líneas temporales alternas las crea el propio Q lo de Romulus o por ejemplo el viaje en el tiempo que termina mandando a nuestro querido es por creando la línea Kelvin que eso es básicamente lo que lo que ocasiona la creación de la la nueva reencarnación perdón el nuevo el nuevo ajuste temporal de la de la franquicia el reinicio llamémoslo así entonces para el canon el concepto de los viajes en el tiempo va a estar presente a lo largo de todas las diferentes series es un argumento que siempre curiosamente ha salvado la serie bueno dice entonces que piensas sobre las películas o seres que crean los fans de Star Tribune ya te lo respondí bueno la aparición de los Borgs se ha explicado correcto si los Borgs si se ha explicado de hecho se ha explicado sus orígenes justamente en el episodio final de la segunda y comienzo de la tercera creo que era más o menos ah no es entre bueno es que eso va a casi en toda la tercera temporada es un episodio de dos partes si mal no recuerdo que es cuando cuando el mismo Q le advierte la existencia de una raza que asimila a otras razas para su propio beneficio y los manda con su chasquido y los manda a la Enterprise a un punto donde viene una nave de exploración de un cubo Borg y allí a través de un alienígena que es humanoide que es de hecho refugiada en la federación que se llama Guinan que de hecho la va a interpretar la famosa actriz y Trick que Trick que bueno interpretada por Whoopi volver algunos la van a conocer por algunas otras series o películas que estuvo casi toda 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 la temporada toda la serie de Star Trek de hecho creo que va a reaparecer en Picard ya tienen confirmado la aparición del personaje por ese ese antagonismo que tiene frente a Cube y es que ella cuenta que es una es un colectivo de una raza alienígena que a pesar de que no se sabe cuándo comienza se sabe que llevaron durante mucho tiempo desde su punto de origen en el cuadrante Delta que una inteligencia artificial para empezar a evolucionar debía asimilar las formas de vida orgánicas entonces iba de planeta en planeta y en esos planetas empezó a convertirse en el colectivo muchos de esos mundos fueron destruidos o asimilados y iban asimilando ese conocimiento durante varias varias generaciones no hay un año específico porque obviamente eso todavía permanece en descontento pero básicamente así funciona el origen de los Borg luego se conoce el incidente que te decía en la serie en la nueva generación luego la asimilación que tiene Picard cuando pasa a llamarse Locutus de Borg luego está el incidente de la película cuando intentan viajar en el tiempo hay otro otro punto interesante y es que cuando cuando First Contact ocurren esos acontecimientos de esa película te va a llevar a un episodio específico de Star Trek Enterprise porque los Borg si ven acá en la serie la gente del siglo 22 no conoce todavía quienes son los Borg pero resulta que las secuelas de lo visto en el episodio perdón en la película First Contact cuando sucede el famoso primer contacto han pasado casi 100 años y en la Antártida encuentran unos cuerpos de unos cyborgs congelados que estaban intentando enviar un grupo de señales de radio para atraer a los Borg se cree que ese incidente es lo que va a llevar al episodio de Star Trek The Next Generation porque de alguna manera tuvieron que pasar casi 200 años 300 años más o menos hasta el incidente de esta serie para que los Borg se conecten o sea es como algo se vuelve algo cíclico en este caso pues a pesar de todo eso son muchas teorías no es que sea exactamente eso lo que buscan con esa señal es que los Borg habían encontrado o sea con el incidente de los Borg viajando en el tiempo buscaban lo que pretendían era asimilar a la tierra pero en el siglo XXII no en el siglo XXIV como ya se estaba dando o se intentaba hacer más bien entonces eso es lo que lo que te hace ir de un lado de una serie a otra y por otro lado Enterprise también manejan casi una temporada se les va una temporada con el tema de las guerras temporales de hecho ya hay referencias en la primera temporada pero no fue sino hasta la tercera temporada que es una temporada completa de viajes en el tiempo bueno ah no no la tercera la cuarta temporada perdón porque la tercera temporada es el incidente Cindy entonces la cuarta temporada es cuando empieza todo ese tema de que la guerra fría temporal se recrudeció diferentes civilizaciones se fueron a la guerra y cogen de como se dice de de Link ya vemos como el héroe de leyeron Zelda al propio capitán el propio Archer y lo transportan casi hasta el siglo 30 31 y el agente temporal que se lo lleva sin darse cuenta se daba cuenta que si lo removía de la línea temporal ocasionaba una serie de desastres de hecho muestran que para ese siglo 31 en una línea de tiempo alterna la tierra era destruida y y lo único que lo que provocaba era es que tenían que mandarlo casi hasta hacia más o menos a ver si recuerdo bien esto es un incidente que lo van a enviar de hecho como alrededor de los años 40 si esto es un incidente que no lo cuento acá pero en la historia a Archer y parte de la bueno y parte de la tripulación de la Enterprise son enviados a a tener a una raza que quería provocar la segunda guerra mundial de una manera muy diferente al otorgarle a los nazis armamento futurista porque esto lo necesitan a cambio de que esta raza construyesen un especie de túnel del tiempo porque resulta que esta raza estaba perdida en el tiempo con sus conocimientos científicos que lo otorgan estaban otorgando armas especiales a esta raza perdón a esta raza a los alemanes de este periodo y obviamente estaba empezando a provocar una alteración en el tiempo entonces de ahí es cuando mandan eso básicamente lo que ocurre trata de evitar que la línea del tiempo se altere y bueno eso era más que todo lo que yo tenía para hablar para aclararte más o menos sobre vivas en el tiempo sobre los borg bueno gente muchísimas gracias por pasarse por este recto yo ya me despido yo soy Black Hawk ya en mi horario son las 23.48 hemos logrado tener dos espectadores no es fácil yo sé que algunos siguen otros streamers otros están durmiendo otros están despertando hasta ahora en cualquier hora de la zona bueno si hay alguna duda pues pueden dejarme en la caja de comentarios como este es un video que se va a resubir ustedes me pueden dejar ahí en el canal de Memorial Farch Starfleet como se llama el canal me pueden también seguir en las siguientes redes sociales venga a ver si la puedo eso si la puedo creo que poner en pantalla ah venga antes de eso venga a ver si podemos ver el video no creo que no lo vamos a poder ver no no creo que bueno les debo les quedo pendiente de la bioreacción vamos a ver si logro poner mi red social este no es acá los minutos ah si aquí está bueno gente estas son mis redes sociales bueno ustedes me pueden encontrar a ver si se ve aquí ahora si listo ustedes me pueden encontrar en facebook ustedes me pueden encontrar los que siguen todo el tema de DC Comics y universos y películas archivos DCU en facebook en archivos marvel 616 que es archivos 616 para la página de facebook y archivos digital comic universe que es la página de facebook de este canal de twitch y también del canal de videoblog en twitter me pueden encontrar como archivos DCU y archivos videoblog vblog obviamente que es la página de 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 mi segundo twitter en instagram me encuentran como archivos digital comic universe en twitch como archivos DCuniors aquí ustedes ya saben bueno ya mis canales oficiales son así archivos DCuniors como tal ahí me pueden me encuentran con ese nombre archivos marvel 616 el de youtube archivos digital comic universe dialog by blackhawk y memoria alfa archivos starfleet perdón archivos archivos star trek se me olvida que todavía todavía me quedo con el nombre original ustedes me pueden encontrar ahí y también en tiktok como archivos DCU by blackhawk y bueno gente como siempre les digo sigan siendo felices y muchísimas gracias a YARPE a Mr.Secret a Conspiración Marvel que estuvo por acá muchísimas gracias y esta misión fuera los fans porque están cordialmente invitados a mi familia de canales de archivos digital comic universe un universo compartido de contenido geek recuerda suscribirte a nuestros cuatro canales archivos DC universe archivos marvel 616 memoria alfa archivos star trek y archivos digital comic universe video blog by blackhawk mi video blog y recuerda seguirnos en twitter en instagram twitch para los directos tiktok facebook suscríbete déjanos like comentar en la K de comentarios de cada video que se publica y recuerda yo soy blackhawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices blackhawk les dice transmisión fuera bye y recuerda yo soy blackhawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices blackhawk les dice transmisión fuera bye y y y y y y Gracias por ver el video.